El día de hoy vamos a abordar una institución o varias instituciones del derecho penal que, como todo en el derecho penal, no ha estado sujeto a una misma concepción o a una misma doctrina o a una misma posición jurídica, ¿no? Entonces, antes de iniciar, permítanme, por favor, poder proyectar las diapositivas. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, doctora. Perfecto, gracias. Entonces, amigos, hablábamos de que el día de hoy vamos a hacer una especie de conversatorio acerca de la autoría y participación, ¿no? Bueno, empecemos a proyectarnos un problema. Cuando una sola persona comete un hecho de relevancia penal, es evidente que no tendríamos mayores problemas en poder tipificar su comportamiento y, a la vez, en otorgarle un título de participación o de autoría. En este caso, si, por ejemplo, una persona comete un robo a mano armada, estaríamos frente a una persona que va a ser procesada y, de repente, sea sentenciada a título de autor, de autor del delito de robo a mano armada, ¿cierto? El problema se suscita cuando son varias las personas que intervienen en un mismo hecho de relevancia penal o en un mismo hecho delictivo. Por ejemplo, si ya no se trata de un solo agente que ha cometido un robo a mano armada, sino que son tres, cuatro, y que cada uno de ellos ha tenido una ejecución o ha tenido ciertos comportamientos distintos a los de los demás procesados o las demás personas que están interviniendo en el hecho delictivo. Entonces, ¿cuál sería el título de imputación para cada una de estas personas? Esto, evidentemente, ha sido un problema que se ha trazado y tanto el problema como las posibles soluciones se han ido desarrollando a lo largo del tiempo por distintos juristas, filósofos del derecho, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos decir que frente a esta interrogante o esta pregunta que nos hacemos de cómo tenemos que reaccionar nosotros frente a un hecho en el que participan varias personas con el mismo objetivo, con la misma finalidad de cometer el mismo resultado, ¿cómo es que tendríamos nosotros que atribuirles el título de imputación a cada una de estas personas? Es que podríamos dividir las distintas posturas que se han ido dando a lo largo del tiempo en dos. Tenemos unas posturas que son las teorías negativas y otras que son las teorías positivas. Primero empecemos por las teorías negativas. En las teorías negativas, lo que se establecía, evidentemente esto con el paso del tiempo ya ha ido cambiando y ahora no existen teorías negativas, sobre todo para lo que se refiere a delitos dolosos, pero estas teorías, lo principal o lo central de la postura que defendían es que todos los intervinientes tenían que ser considerados como autores. Una de estas teorías que se englobaba como parte de las teorías negativas era la teoría unitaria de autor, ¿no? Y esta teoría nos decía que iba a ser autor todo aquel que contribuía causalmente en la realización del tipo penal, ¿no? Es decir, cualquier tipo, cualquier acción que tú hubieses desarrollado y esta acción hubiese servido para que se consumase o para que se configurara un hecho que se enmarca en un determinado tipo penal, ya ibas a ser considerado autor, ¿no? Evidentemente, esta postura se basaba en esta otra teoría de la equivalencia de condiciones, que establecía que no importaba si existía una acción que iba a ser la desincadenante o la acción principal, sino que todas las contribuciones que se iban desarrollando a lo largo de un evento de relevancia penal, pues tenían las mismas, tenían la misma postura, por así decirlo, por eso es que se decía que era una equivalencia de condiciones, todas sumaban a un mismo resultado y por lo tanto todos tenían que verse de manera similar o igual, no había una condición que prevaleciese respecto de la otra. Entonces, si no había una condición o una causa que prevaleciese respecto de las otras, es evidente que no se tendría por qué diferenciar si una persona era autor o una persona era partícipe. Todos, absolutamente todos, respondían a título de autor. Entre las teorías negativas también tenemos la teoría de la asociación criminal, que esta teoría plasmaba o planteaba que todas las acciones eran parte de una única operación y que por lo tanto en la misma línea de la teoría anterior, todos los autores del delito eran quienes realizaban una acción de manera principal, y por lo tanto todas las contribuciones que realizaban tenían que ser atribuidas a todas las personas que estaban involucradas en la comisión de este hecho delictivo. Asimismo, dentro de las teorías negativas, se encontraba la teoría del acuerdo previo. Esta teoría establecía que si había existido un acuerdo previo entre todos los participantes, todos tenían que responder a título de autor. Entonces, muchos criticaban esta postura o esta teoría porque digamos que se retrotraía un poco más la valla del derecho penal para establecer cuáles eran las conductas punibles. En otras palabras, esta teoría establecía que si tú habías acordado previamente la realización de un hecho delictivo, así posteriormente no hubieses ejecutado algún tipo de acción ya para cometer el hecho o para conseguir el resultado, igual se te iba a procesar a título de autor, con lo cual incluso se estarían restringiendo una serie de derechos. Por ahí tenemos lo que son las teorías negativas. Y las teorías positivas, que son las que actualmente se recogen o se defienden o se plasman en distintos países y jurisprudencia, nos dicen que sí se tiene que distinguir necesariamente la autoría y la participación. Es decir, tenemos que distinguir aquella persona que va a ser imputada como aquel sujeto en el cual va a recaer la pena en tanto ha realizado el hecho descrito en la norma y también se tendría que distinguir aquella persona que pese a no haber realizado de manera concreta un hecho o un elemento del tipo penal, sin embargo, sí ha prestado cierta colaboración para que el primer sujeto o el autor pueda lograr su cometido. Dentro de estas teorías positivas también existieron una serie de posturas que se han ido modificando, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, teníamos la teoría objetivo formal. Esta teoría nos decía que el autor iba a ser aquella persona que ejecutaba la acción del verbo típico. Si el verbo típico en el tipo penal o el verbo típico del delito decía matar, por ejemplo, únicamente iba a ser autor a aquella persona que efectivamente había realizado la conducta de matar, ya fuese a través de un disparo, a través de un golpe, usando otro tipo de mecanismos. Pero acá surgía un problema principal y es que no nos decía o no era clara esta teoría al momento de establecer qué iba a pasar con aquellas personas que instigaban en la comisión del delito o de repente las personas en quienes había surgido esta decisión de cometer el hecho delictivo pero que no habían participado en la ejecución. Entonces, como que esta teoría muchas veces se prestaba para que ciertos comportamientos quedasen impunes. En tanto, solamente se centraba en aquella persona que efectivamente había realizado una acción y esta acción estuviese enmarcada en un determinado tipo penal. Después de esta teoría surge otra teoría que digamos que es un tanto opuesta a la objetiva formal y es la teoría subjetiva. En la teoría subjetiva se establece que va a ser autor quien tenga la intención de que se cometa el delito. Es decir, que ya no miramos la realización del verbo o la realización de la conducta principal que está proscrita o que se encuentra regulada en un determinado tipo penal, sino que esta teoría nos decía que iba a ser autor aquella persona que había tenido la idea, quien había tenido la intención de que se cometa el hecho delictivo. Y pues también nos decía que autor iba a ser quien había tenido esa voluntad independiente para la realización del hecho delictivo, mientras que partícipe no tenía una voluntad independiente o no buscaba la realización del hecho delictivo para sí, sino que el partícipe siempre iba a seguir la voluntad que se había generado en el autor. De tal manera que si el autor decía o desistía de repente de cometer el hecho delictivo, se entendía que el partícipe también iba a estar sujeto a cuál era la voluntad del autor. Sin embargo, una de las principales críticas que también se establece en esta teoría es que cómo nosotros podemos, al final de cuentas, establecer o probar quién iba a ser la persona que de verdad había tenido la intención de cometer el hecho delictivo y quién iba a ser la persona que solamente seguía la voluntad del autor, es decir, el partícipe. No había forma porque estábamos hablando ya de aspectos subjetivos, de aspectos íntimos, que ni siquiera es de fácil probanza ahora que nosotros analizamos el tipo penal, ¿cierto?, en cuanto a la tipicidad subjetiva. Entonces también iba a ser mucho más difícil que nosotros podamos determinar quién había sido la persona que principalmente o de manera independiente buscaba la comisión del hecho delictivo o tenía esta intención de que se cometa el hecho delictivo y quién era la persona que iba o simplemente había actuado como partícipe. Es más, llegado el momento, podría ser incluso el caso de que pese a que una persona había sido, deseaba o tenía la intención de cometer el hecho delictivo, llegado el momento en el proceso podría decir que ella no ha tenido eso que ha tenido su cómplice, con lo cual, de repente, por tratar de salirse de la autoría o por tratar de liberarse de responsabilidad, podía atribuirle esa intención a un tercero. Entonces era una teoría que no podía llevarse en el plano práctico o no podía demostrarse. Y finalmente, después de muchas idas y venidas entre cuáles tenían que ser las teorías o cuál era la teoría que mejor iba a englobar o que mejor se podría aplicar para resolver todos los problemas, todos los cuestionamientos en el ámbito de la autoría y participación, es que surge la teoría del dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho nos establece o nos señala que va a ser autor aquella persona que va a conducir el acontecer que lleva a la realización del tipo penal. Y por el otro lado va a ser partícipe quien va a influir en el acontecer, pero esta intervención no es decisiva. En otras palabras, la teoría del dominio del hecho nos dice que va a ser autor aquella persona que es el amo y señor de la realización del hecho que se configura o que se subsúne a un determinado tipo penal. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta teoría del hecho trata de englobar ciertos aspectos del tipo objetivo formal y también ciertos aspectos de la teoría subjetiva. Y si nosotros adoptáramos una u otra postura, es evidente que el resultado al momento de resolver un determinado caso sería distinto. Por ejemplo, acá les pongo este caso. Una mujer que acaba de dar a luz convence a su hermana para matar al bebé y hacer ver como que nació muerto. La hermana acepta y se encarga de producir la muerte. Si nosotros simplemente nos acogiésemos a la teoría objetivo formal, ¿quién sería autor? En este caso sería la persona que ha realizado el verbo típico matar. Es decir, en este caso sería la hermana, simplemente hablando desde la teoría objetivo formal. Por el otro lado, si es que nos acogiésemos a una especie de teoría subjetiva, pues acá sería autor aquella persona que ha tenido la intención de que se cometa el hecho delictivo. Es decir, sería la mujer que acaba de dar a luz. Pero quedaba un cierto vacío, primero vacíos en cuanto a la probanza, como hacemos finalmente, como probamos, llegado el momento, que fue la mujer que dio a luz o su hermana quien tuvo la intención de que se cometa el hecho delictivo. Y otro segundo escenario, otro segundo problema es, ¿qué iba a suceder con la hermana que finalmente era quien había cometido el hecho delictivo? Pero por el contrario, si nosotros nos acogemos a la teoría del dominio del hecho, va a ser autor quien va a conducir el acontecer que lleva a la realización del tipo penal. Entonces, en este caso, podría ser que una persona actúe como... Quien ha matado, evidentemente, es quien ha conducido el acontecer del evento delictivo, la hermana. Pero la mujer que acaba de dar a luz podría, de todas maneras, ser considerada, depende mucho de los supuestos, del caso en concreto, de los hechos que se vayan a producir, pero podría ser considerada instigadora si simplemente hizo surgir en la otra la idea o le implantó esa concepción, esa idea, ¿cierto?, para matar al bebé. Pero si hubiese dirigido, hubiese realizado algún acto en sí concreto, incluso podríamos hablar de una especie de coautoría, ¿no? Entonces, en este ejemplo tratamos de ver cómo es que nosotros hubiésemos podido reaccionar si es que nos acogíamos a una teoría objetivo-formal, una teoría subjetiva, o una teoría del dominio del hecho, ¿no? Entonces, todas estas teorías lo que tienen en común es que distinguen entre la autoría o participación, o establecen que sí tiene que haber un autor y pueden haber cómplices, ¿no? Mientras que, por el otro lado, la teoría negativa nos decía que todos, puede ser el aporte que hayan realizado, así la acción hubiese sido la principal o la primordial, igual todos respondían a título de autor. Ahora, pregunta para ustedes, a ver, los leo en el chat. ¿Qué teoría se aplica en el Perú? A ver, los leo en el chat. Por ahí nos dicen la teoría del dominio del hecho, del dominio del hecho, sistema diferenciado, dominio del hecho, dominio del hecho, nos dice la teoría de Roxin, dominio del hecho, dominio del hecho, ya. Podría ser que nosotros adoptamos, y de hecho la jurisprudencia así lo ha establecido, las teorías positivas y en concreto la teoría del dominio del hecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta casación, que es la 367-2011, que expresamente señalan lo siguiente, ¿no? En segundo lugar, tenemos las teorías restrictivas, ¿no? Porque acá había hecho una especie de recuento entre las teorías que negaban que exista autoría y participación, y también se refiere a las teorías positivas o las teorías restrictivas, ¿no? Las cuales han sido acogidas en este Supremo Tribunal y en el Tribunal Constitucional, que son las que adoptamos, siendo ilustrativa al respecto a la sentencia y de 1805-2005 del Tribunal Constitucional, del 29 de abril de 2015, en el que el Tribunal Constitucional toma partida por una determinada posición doctrinal acerca de la intervención delictiva, definiendo quién es autor y quién es partícipe. Con este fin, se afilia a la teoría del dominio del hecho, según la cual, por un lado, es autor quien ostenta dominio sobre el resultado del hecho, y por otro, es partícipe quien contribuye con el actuar del denominado autor, sin tener dominio sobre el hecho, ¿no? Es verdad, nosotros actualmente nos estamos acogiendo a la teoría del dominio del hecho. Pero acá hay que hacer una salvedad, ¿no? Si bien nos acogemos a la teoría del dominio del hecho, esto es para los delitos eminentemente dolosos, ¿no? Pero en cuanto a los delitos culposos, no hemos establecido que exista la posibilidad de que a algunas personas se les reprima como autores, y a algunas personas se les reprima como cómplices, ¿no? De la misma manera, no podría existir en nuestro sistema jurídico una situación de autoría mediata, ya lo vamos a ver en un momento, de autoría mediata de alguna forma delictiva culposa, o de algún delito culposo, no existe, ¿no? Entonces, para las situaciones o los eventos culposos, todas las personas que han tenido una posición de garante responderían a título de autores, pero no a título de complicidad, como la complicidad primaria, secundaria, o la instigación, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener bastante claro. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de intervención en nuestro código penal? Nuestro código penal ha establecido básicamente las siguientes formas de intervención, es decir, las siguientes formas en las que una persona puede ser procesada, ¿no? Primero, tenemos la autoría directa, tenemos la autoría mediata, tenemos la coautoría, tenemos la instigación, y tenemos la complicidad. Dentro de la complicidad, evidentemente, que encontramos la complicidad primaria y la complicidad secundaria, ¿no? Entonces, veamos, pues, cada una de estas formas de intervención, o estos títulos de imputación, si se quiere, ¿no? Primero, tenemos la autoría directa, ¿no? ¿Dónde encontramos la autoría directa? Encontramos, le encontramos en el artículo 23 del código penal, pero este artículo 23 no nos dice exactamente qué viene a ser autoría directa, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que recurrir a la doctrina que sí es la que ha desarrollado los conceptos de lo que es autoría directa, mediata, etcétera, ¿no? Coautoría, instigación, etcétera. Pero lo que sí nos da una idea este artículo 23 es que establece que quien realiza por sí el hecho punible, entonces, se le va a calificar como autor, ¿no? Entonces, ya nos da una noción de lo que nosotros podríamos, o cuál es la línea que tendríamos que seguir para establecer quién es autor, ¿no? Autor, evidentemente, tiene que ser aquella persona que realiza personalmente el comportamiento descrito en el tipo penal, ¿no? Es decir, es el amo y señor de la realización del hecho que se va a subsumir en un determinado tipo penal. Sobre este autor es sobre quien van a recaer los elementos objetivos y subjetivos de el tipo penal, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros hablásemos de algún delito, por ejemplo, de omisión, de omisión de asistencia familiar o de omisión de prestar alimentos a los hijos, ¿no? Es evidente que ahí, sobre el autor, sobre la persona, tendrían que concurrir todos los elementos descritos en el tipo penal. Es decir, que esta persona tendría que ser la obligada a pasar los alimentos, ya fuese que así lo ha establecido una sentencia o ya fuese que por mandato legal estuviese llamado para prestar los alimentos de aquella persona que finalmente no está recibiendo los alimentos, ¿no? Entonces, sobre este autor, necesariamente, tiene que recaer los elementos objetivos y subjetivos, ¿no? Si no recaiesen sobre él, evidentemente, no estaríamos hablando de un autor, sino su figura cambiaría, ¿no? Acá les pongo un ejemplo. Miguel dispara a Juan y le produce la muerte. Miguel es el autor ya que realizó el comportamiento típico matar, ¿no? Entonces, acá solamente los casos más sencillos de repente sean, como lo dijimos hace un momento, aquellos en los que participa una sola persona. Acá sabemos que solamente hay un solo agente o una sola persona que produce el resultado matar o el resultado muerte, mejor dicho, que es Miguel, ¿no? Y a través de qué acción ha producido el resultado muerte a través del disparo que le ha hecho a Juan, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucedería si es que, además de Miguel, ¿cierto? Había otra persona que también le disparó al mismo momento a Juan y que esta otra persona no tenía un acuerdo previo con Juan o, es más, ni siquiera, perdón, un acuerdo previo con Miguel o ni siquiera se conocía con Miguel. ¿Qué sucedería en estos casos? ¿Serían coautores? ¿Serían autores? A ver, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Lo leo en el chat? Por ahí alguien nos dice coautoría. Por ahí alguien pregunta autoría paralela, pregunta. Otros ponen autores, ambos autores, coautores, ambos, autoría, autores, coautores, ponen por ahí. A ver, entonces no existe una misma postura o una misma forma de resolver este caso, ¿no? O, bueno, como nosotros lo vemos, ¿no? Ahí ponen coautores, coautores, autores, etcétera. Autores, ponen por ahí. Entonces, por ahí alguien lo dijo, existen supuestos, como el que les he puesto, en los que no vamos a hablar de una coautoría, porque para que exista una coautoría, ya lo vamos a ver más adelante, tiene que haber una decisión común, una resolución común, ¿no? Pero sí podríamos hablar de un supuesto de autoría paralela, o también se le suele llamar autoría accesoria, o autoría yuxtapuesta, ¿no? Entonces, en estos casos de autoría paralela, ambas personas, tanto Miguel como la tercera, que disparó al mismo tiempo a la víctima, que era Juan, pues ambos han producido la muerte de Juan, ¿no? Entonces estamos hablando de un supuesto en el que se presenta una causalidad acumulativa de conductas, es decir, existen dos o de repente más conductas que causalmente van a producir el resultado de la muerte, ¿no? En el ejemplo que les pongo, ¿no? Ahora bien, respecto de si una de las personas o uno de los comportamientos era suficiente o no para producir el evento muerte, pues existen también dos posiciones. Una postura que dice que no importa si esta conducta vista por separado era independiente para producir el efecto, pero la mayoritaria postura es la que dice que estas conductas por separado o independientemente hubiesen sido insuficientes para producir el resultado muerte, ¿no? Entonces, necesariamente, sin saberlo, han contribuido de manera causal a un mismo resultado. Pero si solamente Miguel hubiese disparado o solamente la tercera persona hubiese disparado por separado, no se hubiese terminado produciendo el efecto muerte, ¿no? Y ojo acá que también uno de los elementos para que nosotros podamos hablar de autoría paralela o accesoria o yuxtapuesta es que la decisión se debe haber tomado por separado. No es que hayan coordinado Miguel y una tercera persona como para ir y disparar a este sujeto, a Juan, y así producirle la muerte, sino que tienen que haber actuado por separado, no haber tomado una decisión junta, y es más, podrían haber casos en los que ni siquiera se conocen los agentes que han participado sin saberlo en la causación de un mismo resultado, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado también con el tema de la autoría paralela o la autoría accesoria o yuxtapuesta, porque muchas fiscalías lo están usando para imputar a varias personas sin darse cuenta de que necesariamente si es que nosotros separásemos el comportamiento de una de las personas, igual se terminaría configurando el evento delictivo, ¿no? Por ejemplo, igual lo vamos a ver un poco más adelante los temas de delitos de infracción de deber, pero sí conocí de un caso en el que se imputaban a dos personas por peculado, ¿no? Pero lo curioso de este caso es que a una se le imputaba el haberse apropiado para tercero y al otro se le imputaba haberse apropiado para sí mismo, lo cual eran dos títulos incompatibles incluso, ¿no? Porque o bien yo tengo el deber funcionarial de custodiar cierto bien o ciertos efectos caudales, etcétera, ¿no? Ciertos bienes de repente del Estado y yo me los apropio o bien es uno tercero que se apropia y me los da. No podrían concurrir ambas conductas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros analizar los temas de autoría paralela o accesoria, ¿no? Por eso es que yo también considero de que lo principal para ver si es una autoría paralela es que estas conductas o estos comportamientos vistos por separado sean insuficientes para producir el resultado lesivo, ¿no? O el resultado establecido en el tipo penal. Por otro lado, tenemos el tema de la teoría, perdón, autoría mediata, ¿no? La autoría mediata, de igual manera como sucede con la autoría directa, no está expresamente establecido o regulado el concepto de autoría mediata en el código penal, ¿no? Por lo que también tenemos que recurrir a la doctrina. Sin embargo, el artículo 23 nos dice que quien realiza por medio de otro, el hecho punible, o sea, nos da una idea de lo que podría entenderse como autoría mediata, ¿no? En la autoría mediata se sobreentiende o se supone que existen, cuando menos, dos personas. Una persona que va a ser el autor mediato y otra persona que va a ser quien ejecuta finalmente el hecho descrito en la norma, pero que va a ser usado como una especie de instrumento del autor mediato, ¿no? Es decir, que el delito se va a tener que realizar, el autor mediato no realiza por propia mano el hecho que es configurador de un determinado tipo penal, sino que se vale de un tercero que es utilizado como instrumento para lograr su objetivo que es la realización del hecho de relevancia penal, ¿no? Entonces, acá el hombre de atrás va a ser quien domina la voluntad del instrumento o de aquella tercera persona que es la que finalmente ejecuta el hecho delictivo, ¿no? ¿Y por qué es que va a dominar la voluntad de este instrumento o esta persona que está siendo instrumentalizada porque podría valerse de un engaño? No le dice la verdad. Por ejemplo, podría ser un caso, no sé si ustedes han escuchado, pero hubieron muchos coches, bombas, muchas situaciones que se produjeron en la época del terrorismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le dijese a una tercera persona llévame este paquete que tienes que dejarlo en tal lugar, ¿no? Entonces, esta persona me lleva el paquete a ese lugar sin saber que el paquete contiene una serie de explosivos y que mi objetivo como autor mediato era producir la muerte o el daño de repente de la propiedad privada de tercero, ¿no? Entonces, yo me estoy valiendo de un engaño. Por lo tanto, no existe voluntad en realidad en la tercera persona que está siendo empleada como una especie de instrumento, sino la voluntad de la resolución está en mí como autor mediato. Por lo tanto, pues, acá se reprimiría a quien tiene esta intención de cometer el hecho delictivo y quien conocía que que a través de estos explosivos se iba a producir el resultado muerte o el resultado daños, ¿no? Entonces, sería que se reprime al autor o a la autora mediata. Y la persona que ha estado utilizada como un instrumento es evidente que no sería pasible de sanción alguna en tanto no conocía cuál era el paquete o cuál era qué cosas era lo que estaba llevando en su vehículo o qué cosas se le había encargado, ¿no? También podría ser que el hombre de atrás vaya a dominar la voluntad del instrumento a través de una coacción. Por ejemplo, que yo tengo yo estoy apuntando yo soy autor inmediata estoy apuntando a alguien a un francotirador a la cabeza y le digo mira, va a pasar a cierta hora una autoridad y yo permanezco apuntándole la cabeza y le digo que quiero que dispare como él es una persona especializada que tiene instrumentos especializados que va a poder darle al blanco entre comillas, ¿no? Entonces yo le apunto la cabeza para que esta persona a su vez pueda realizar el evento de relevancia penal que sería causar la muerte a una autoridad por ejemplo, ¿no? Entonces ahí no existiría tampoco voluntad en el tercero sino que estaría actuando por la coacción de la cual está siendo víctima por parte del autor mediado, ¿no? Y también podrían darse alguna situación de inimputabilidad de la persona, ¿no? Podría ser por ejemplo que sea una persona que sufre un grave retardo mental o de repente sea un niño que yo le mando un paquete y este paquete contiene alguna un estupefaciente o podría ser una persona que de repente tiene pues disminuidas sus facultades físicas y mentales y no puede en realidad actuar o no podría actuar de manera premeditada o no podría incluso resistirse a los mandatos que yo le estoy haciendo porque yo puedo encargarme o ser responsable de esta persona y yo le termino indicando que tiene que ir y no sé prender fuego a tal sitio, ¿no? Y esta persona como en realidad no sabe no conoce de el mandato de la norma y tampoco no es consciente lo que está sucediendo a su alrededor va y lo hace ¿no? Entonces yo me estoy valiendo de esta persona que en realidad es inimputable para cometer el hecho de lo que entonces acá les pongo un ejemplo Eduardo un ranqueado narcotraficante mantiene secuestrada a la esposa de Jimmy y le pide que vaya a matar al jefe de la organización criminal contraria Jimmy así lo hace ¿no? Entonces este sería un típico caso de autoría mediata donde el autor mediato sería Jimmy y quien está actuando de repente por una situación de por ahí algunos podrían decir un estado de necesidad exculpante otros podrían decir un miedo insuperable etcétera ¿no? Pero cualquiera que sea la postura que nosotros tomemos entendemos que el comportamiento de Jimmy no va a ser punible o mejor dicho no va a ser pasible de recibir algún tipo de sanción porque finalmente está actuando sin una voluntad de matar en el sentido de que no es su finalidad realizarlo sino que su voluntad está siendo coaccionada por un tercero que en este caso sería Eduardo que es el ranqueado narcotráfico importante ¿no? Entonces a ver tenemos un par de preguntas antes de continuar podríamos abrirles el micro por favor sí doctora doctor Johnny muy bueno sí participante adelante está activo su audio puede activarlo usted mismo inmediatamente nuevamente doctor Johnny buenas noches está activo su audio si no doy paz al doctor Javier doctor Javier Tarqui buenas noches adelante buenas noches doctor doctora buenas noches bueno excelente la ponencia doctora en cuanto a un caso como usted lo está planteando de autoridad mediata en el caso de los de los que son entre comillas bravos burrier ¿no? pero sin la intención de cometer esto ¿no? y son intervenidos en un aeropuerto por una maleta que contenía una cantidad de drogas que ni uno tiene conocimiento porque le pusieron ahí ¿está exento de responsabilidad esa persona con lo que usted está planteando? correcto gracias por la por la pregunta estimado colega bueno acá mi respuesta sería todo va a depender de las circunstancias en concreto ¿no? porque yo podría excusarme en la idea de que en realidad me han engañado y que yo no sabía que este paquete contenía algún tipo de paciente droga etcétera ¿no? pero hay que ver si el error en el que yo incurrí era un error de tipo invencible o invencible evitarlo porque recordé cuando nosotros estemos ejerciendo la defensa de una determinada persona no solo consiste en alegar el error sino necesariamente tenemos que aportar el material probatorio que nos lleve o que convenza a los jueces o a la sala de que realmente existió ese error ¿no? entonces en el caso que usted nos pone pues nosotros por las novedades por los distintos probó existe que pues no es más incluso existe propaganda muchas veces en los distintos aeropuertos donde nos dice no aceptemos llevar encargos personas desconocidas si fuese de personas que si conocemos por ejemplo algún familiar o algo pues necesariamente tendríamos nosotros que adoptar todos los mecanismos de seguridad todos los mecanismos de protección para cerciorarnos de que lo que estemos transportando sea algo lícito ¿no? pero de todas maneras nosotros tenemos que acreditarlo en el proceso ¿no? y si es que de verdad lo acreditásemos si acreditásemos no sé que el paquete nos ha dado podría ser un fan muy cercano a nosotros en el cual confiábamos mucho nuestro hermano y que es más lo embaló delante de nosotros y eran unas piezas de cerámica que yo tenía que llevar de repente al extranjero pero es que la droga estaba perfectamente camuflada en estas cerámicas entonces ahí nosotros si podíamos acreditar o de repente hacer ver de que hemos incurrido en una especie de error con lo cual nuestro comportamiento no tendría por qué ser pasible de algún tipo de sanción penal pero como les digo muchas veces estos casos de autoría mediata para hacer ver el engaño para hacer ver que existió algún tipo de coacción tienen que dilucidarse caso por caso situación por situación y evidentemente acompañarse del respectivo material probatorio excelente doctora doctor miguel bonifaz si doctor miguel buenas noches está activo su audio puede usted como está buenas noches muy buenas noches doctor buenas noches doctora doctora la consulta va en la misma línea que el colega anterior en un caso por ejemplo de fraude estos fraudes que hacen el artículo 8 de la ley 30096 fraude informático hay tres personas dos que son los autores mediatos y utilizan el engaño a través de una tercera persona a la que le dicen de que se les va a pagar a estos dos autores un dinero por x honorario por x trabajo entonces la persona el instrumento en este caso la persona engañada hace dos retiros en la en la en la cuenta que él facilita y definitivamente este dinero que le transfieren es obviamente el robo de de otra cuenta o es el retiro de otra cuenta privada un tercero que no es ninguno de los dos primeros en ese sentido la persona o el instrumento que definitivamente es inimputable como usted dijo algo que se tendría que evidenciar con los elementos o con los medios probatorios correspondientes la inocencia pues no del instrumento para efectos de que no se le impute ningún tipo de coautoría o participación o complicidad primaria o secundaria entonces ¿qué tipo de elementos en este caso se tendrían que o se podrían en todo caso según su experiencia se podrían ofrecer un juicio oral evidente o probable juicio oral gracias por la pregunta me parece que va como usted bien lo decía en el mismo sentido de la persona que intervinó anteriormente ¿no? entonces en este caso yo creo que nosotros debemos de acudir a las reglas del sujeto promedio ¿no? ¿qué haría un sujeto promedio en este tipo de situación? ¿no? nosotros actualmente sabemos que está a la orden del día las situaciones o los delitos de fraudes informáticos de transferencias de un banco a otro y finalmente las personas que terminan recibiendo el depósito muchas veces como es en el caso de usted que nos ponen lo pues viene una tercera y le dice mira entonces te voy a dar una comisión y retíralo o de repente una cuenta bancaria pueden ponerle cualquier tipo de de argumentación ¿no? cualquier tipo de motivos ¿no? sin embargo hay que ponernos a pensar cómo actuaría el sujeto promedio sabemos nosotros como sujetos promedios que así actúan las personas con los hechos ilícitos que están relacionados con la ley de delitos informáticos ¿no? que van donde un tercero porque ellos no son los que reciben directamente la plata sino van donde un tercero y le solicitan que les preste su cuenta bancaria entonces yo creo que de todas maneras habría ahí analizar si es que si es que de repente las personas que participaron que ahora están siendo procesadas y que según su postura han sido en realidad instrumentalizadas adoptaron todos los mecanismos de seguridad y todos los mecanismos de precaución para no verse involucradas en este tipo de eventos ¿no? hay que tener en cuenta que qué es lo que nos manda la lógica qué es que nos manda las máximas de la experiencia ¿no? y esto se los aconsejo también a no recibir ningún tipo de dinero de una tercera persona ¿cierto? que no sepamos de dónde proviene y más aún si son sumas exorbitantes ¿no? como 10.000 20.000 50.000 he visto algunos casos que hablábamos de más de 50.000 soles que se hicieron a través de transferencias no autorizadas por los titulares ¿no? entonces la lógica el sentido común nos dice a nosotros que no aceptemos ese tipo de transferencias ¿no? es más si es que el INTO tiene la capacidad esperando este abono tendría que sacar y no es nada complicado que pueda sacarse una determinada cuenta bancaria y para que le depositen de manera directa ¿no? entonces yo veo un poco complicado ahí hacernos ver como simplemente un instrumento de un tercio y que nos habrían engañado ¿no? siempre hay que nosotros uno ver o adoptar todos los mecanismos de protección como perdón los mecanismos de precaución como les decía porque si no la fiscalía lo que podría hacer es a nosotros incluirnos en el caso ya fuese como cómplices ya fuese como de repente coautores y si es que nosotros alegásemos de que no sabíamos podría el fiscal argumentar de que estamos frente a una situación de doble eventual que en algún momento sintieron o pensaron o se representaron la idea de que ese dinero por la cantidad y las circunstancias que se realizó podría haberse transferido de manera ilegal y que pese a eso por la comisada que estaba por medio fueron a prestar su bancaria ¿no? pero todo va a depender de los hechos en concreto ¿no? porque no es normal no es usual por ejemplo que una persona venga y me diga van a depositar 50 mil soles a tu cuenta bancaria y que yo le diga ya que depositen no hay ningún problema y que inmediatamente se haga el depósito vaya la persona conmigo y saque el dinero así en activo o de repente a través de otro tipo de mecanismo como para no pasar los filtros de seguridad que pudiesen haber ¿no? entonces un poco complicado litigar este este caso que usted nos pone pero de todas maneras tendríamos que ver la situación en concreto qué hechos se presentan y a través de qué hechos nosotros podríamos hacer ver que en realidad nuestros patrocinados fueron engañados por quienes resultan ser los autores del evento delictivo excelente doctora doctor Fernando buenas noches está activo su audio adelante gracias gracias doctora ¿cómo está? buenas noches muchas gracias ¿me escucha doctora? adelante doctora doctora no sé si me logra escuchar sí doctor lo escuchamos adelante gracias 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 doctora doctora en los delitos culposos en los temas de accidente de tránsito en una carretera si son responsables dos vehículos que han ocasionado el accidente de tránsito a un tercero el vehículo el tercero a consecuencia de ese accidente de tránsito del tercer vehículo se han presentado cinco muertos a título de qué pues esto serían los responsables de ambos conductores que han ocasionado ese accidente de tránsito a ver si nos puedes explicar eso gracias como señalábamos no existe una autoría positiva en cuanto a los delitos culposos todas las personas van a ser a título de autor va a ser autor del delito de homicidio culposo el vehículo o el conductor del primer vehículo y también va a ser imputado a título de autor el segundo o el conductor del segundo vehículo pero vamos que habría que ver la situación en concreto las circunstancias en concreto para ver si es que de verdad ambos han contribuido de manera sustancial a la producción del evento delictivo como para ser declarados ambos autores o uno es el portamiento negligente o por no cumplir de repente las reglas de tránsito es el que terminó desencadenando toda la serie de eventos que produjeron la muerte de la persona por ejemplo yo recuerdo mucho que tuve un caso de un accidente de tránsito y era un accidente de tránsito en el que había estado involucrado un vehículo grande un vehículo pesado me parece que era una especie de trailer y al costado de este trailer venían los demás entonces al lado izquierdo del trailer se le cruzó de manera intempestiva un tercero que quería subir a un puente el puente del derby y de tal manera que como este vehículo del trailer era un vehículo pesado saben que no puede frenar en seco y frenó perdió un poco la estabilidad del carro y terminó empujando el carro que iba a su derecha y este carro que iba a su derecha terminó empujando al que iba también a su derecha y el último carro se estrelló contra uno de los contra la base del puente y terminaron lastimosamente falleciendo varias personas entonces ahí se le imputó a título de autor a la primera persona que fue la que trató de cruzar los cuatro carriles cinco carriles de la carretera de manera intempestiva porque evidentemente no estaba siendo diligente en su conducción y también se le imputó título de autoría a la persona que iba conduciendo el trailer porque bueno siempre la fiscalía intenta decir que iba en exceso de velocidad o una velocidad que no era la adecuada para esa vía y existiendo un puente que se encontraba cerca etcétera pero finalmente lo que sucedió en este caso después de la sentencia de primera instancia y segunda instancia es que la sala determinó de que únicamente quien era autor en este caso tenía que ser la persona que había terminado desencadenando toda la serie o toda la cadena todos los choques múltiples que hubieron hasta producirse la muerte de la persona entonces solamente el primer conductor que trató de cruzarse es el que fue procesado o fue sentenciado mejor dicho a título de autor entonces hay que ver mucho el caso en concreto ver y para eso de repente sirven los informes policiales que se hagan del accidente de cómo sucedió y ahí la policía muchas veces con criterio otras veces pues basándose simplemente en la intuición ponen quién ha sido el evento desencadenante si ha sido la primera unidad la segunda unidad y la otra podría ser simplemente un mero un mero efecto o un mero hay un término que se me ha ido ahora pero es como que un este contributivo un factor contributivo entonces hay que tener en cuenta estos aspectos ya gracias continuamos otra o alguna pregunta más usted me dice una última pregunta y de ahí continuamos por favor perfecto doctora doctor Miguel buenas noches adelante está activo su audio puede activarlo usted mismo no puede activar ahí adelante se me escucha buenas noches lo escuchamos buenas noches doctora doctora la pregunta va relacionada sobre la instigación en cadena si únicamente los instigadores que han participado en cadenas se han utilizado como herramientas por el instigador principal ellos también van a ser digamos reprimidos con la con la calificación de instigadores o van a ser reprimidos digamos con una participación una participación como complicidad primaria o secundaria ahí está había perdido el enlace o la señal me parece gracias por la pregunta un poco más adelante dejo tu pregunta la voy a anotar de todas maneras pero vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la instigación ya entonces la dejamos en stand by ya continuemos una pregunta más ya que no se contestó de esta una pregunta más y continuamos con la clase por favor estimado doctor con el nombre yoga adelante está activo su audio por favor sí gracias doctora yo quisiera que nos explique un poco el tema de la autoría mediata en el caso concreto y real que hemos vivido acá en el Perú con la condena al expresidente Alberto Fujimori el contexto ¿no? y el concepto de autoría mediata gracias por la pregunta colea bueno este supuesto de autoría mediata en realidad el que pues fue una novedad y la novedad trascendió fronteras fue la que se plasmó en la sentencia que se le impuso al expresidente Alberto Fujimori y fue plasmada por San Martín en la sentencia es una novedad respecto de la autoría mediata ¿no? porque como hemos visto este tema de la autoría mediata por lo general o anteriormente se establecía que necesariamente tenía que ser autor mediato aquella persona quien se valía de un tercero y este tercero tenía que estar no tenía una voluntad propia de cometer el hecho delictivo ya sea porque estuviese siendo engañado ya sea porque estuviese en una situación de coacción o estuviese en una situación de inimputabilidad ¿no? pero ¿qué es lo que pasa en la sentencia del doctor San Martín? se establece que la posibilidad de establecerse o la posibilidad de configurarse una autoría mediata por tener un aparato de poder jerarquizado que yo voy a emplear para cometer el hecho delictivo ¿no? entonces lo que establece acá San Martín es una serie de presupuestos entre las cuales se encuentra de que tiene que haber necesariamente un 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 aparato de poder ¿cierto? como podría ser en este caso el Estado y el Estado es puesto al servicio del autor el autor mediato para cometer el hecho delictivo ¿no? y esta esta este aparato de poder tenía que estar organizado de manera jerárquica de tal manera que se iba a dar la orden desde los mandos superiores hasta los inferiores para que sean los inferiores quienes cometan los hechos delictivos ¿no? en otras palabras si yo presidente de la república tengo a mi mando un aparato organizado y jerarquizado de poder como lo es de repente la policía o los militares o cierto o una institución parecida donde todos están organizados de manera jerarquizada si yo termino dando una orden a algún general este general va a dar la orden a la vez a los subalternos hasta que sean los de primera línea o los que ejecutan de manera directa el acto quienes van a realizar el hecho delictivo que fue finalmente mandado u ordenado por la persona que ha sido el autor mediato ¿no? entonces en realidad esto lo he tratado de sintetizar pero es una concepción un poco más compleja que esto ¿no? entonces esto se ha tratado de analizar en otros países de replicar en otros países para que no quedasen impunes las personas que eran jefes de estado o de repente incluso las mismas personas que eran cabecillas de organizaciones criminales ¿cierto? que tenían un aparato de poder jerarquizado por ejemplo podríamos hablar de ciertos cárteles que existen por ejemplo en otros países ¿no? que tienen un aparato organizado de poder y este aparato de poder va a actuar en base a lo que se le ordene o en base a lo que le diga la cabeza de esta organización ¿no? entonces como que el aparato este o la organización esta va a estar al servicio del autor mediato o del jefe quien manda realizar la comisión del hecho delictivo ¿no? entonces eso básicamente es lo que se estableció en la sentencia ¿no? ahora bien para avanzar un poco más con la clase y de repente abrimos en la parte final las preguntas tendríamos que hablar acerca de los límites de la autoría mediata ¿pueden haber límites en la autoría mediata? evidentemente que podrían haber límites ¿no? pero antes de eso nos vamos a plantear una pregunta que se me estaba pasando en el caso propuesto les decía que Eduardo era un narcotraficante que había secuestrado a la esposa de Jimmy y que estaba obligando estaba constriñendo la voluntad de Jimmy para que este fuese y matase al jefe de otro cart si les resulta el ejemplo conocido de repente es porque muchos de ustedes ven Better Call Soul o este spin-off de la serie Breaking Bad ¿no? entonces ese ejemplo es típico de lo que sería una autoría mediata ¿no? entonces pero ¿qué pasaría por ejemplo si es que la orden ya no fuese ir a matar al jefe de la otra organización criminal sino la la orden en realidad sería que Jimmy vaya y viole o tenga acceso carnal forzado con la hija del jefe de la organización criminal ¿estaríamos frente a un tema de autoría mediata y que Jimmy no tendría la voluntad de cometer el hecho delictivo? a ver los leo así rapidito nada más en el chat ¿no? a ver qué es lo que consideran en este supuesto de violación sexual ya no estamos hablando de muerte de una tercera persona ¿no? sino estamos hablando de violación sexual que va a cometer Jimmy respecto de la hija del capo o del jefe de la organización criminal porque está siendo obligado por Eduardo que es el capo o el jefe de la organización de la otra banda o de la banda contraria a ver ¿qué piensan existiría autoría inmediata o no? así repito lo que se les venga a la mente si no de repente ahí ¿por qué? por ahí ponen si no no hay voluntad autoría inmediata por coacción ponen no 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 roxin señala que si se puede poner no no se podría comprobar si es que fuera si pone está siendo obligado si existiría si se puede si ponen por ahí ya como ustedes han respondido así tal cual está dividida la doctrina ¿no? hay cierto sector que dice que igual en este caso sería un supuesto como los otros contra como los otros anteriores de engaño o situación de imputabilidad y en este caso está siendo obligado por una tercera persona ¿no? pero existe otro sector de la doctrina que establece que existen una serie de límites para la autoría mediata y uno de esos límites sería que no cabría la autoría mediata en los delitos de propia mano que son los delitos de propia mano van a ser aquellos delitos que exigen la realización personal y corporal de una conducta como es el caso por ejemplo de la violación sexual ¿no? entonces lo que nos está diciendo es en este caso no habría autoría mediata o sería un límite de la autoría mediata si es que se te manda a ti a realizar un delito de propia mano o un delito en el que tú tengas que realizar una acción corporal que englobe la conducta como sería el tener acceso carnal ¿no? vamos que nos pueden obligar a matar a alguien pero ¿cómo nos obligan a tener relaciones o tener acceso carnal forzado con alguien ¿no? entonces ciertamente tendría que existir cierto deseo o voluntad como para poder tener acceso carnal ¿no? a menos que se tratase de la introducción de objetos que también sería otra respuesta que saltaría a este tema de los límites de la autoría mediata ¿no? pero vamos que la discusión está ahí ¿no? existen posturas que están a favor posturas que están en contra posturas que nos dicen que sí se configuraría un supuesto dable de autoría mediata y otros que nos dirían que no que no se produce acá la autoría mediata porque necesariamente el agente supone que tiene que realizar una acción corporal para recién subsumir o configurar el tipo penal ¿no? y por otro lado también ya saliéndonos un poco de esto de los delitos de propia mano existe un límite que han establecido cierta parte de la doctrina que dice que la autoría mediata va a terminar cuando el instrumento en sí mismo se convierta en un autor plenamente responsable ¿no? este sería el caso por ejemplo si es que tomamos el caso que nos trajo uno de los colegas si es que yo en realidad me echo de la vista ciega de los oídos sordos para recibir de repente una transferencia bancaria pese a que yo tuve o me representé la posibilidad de que el dinero que provenía no era dinero lísimo y yo presté mi cuenta bancaria entonces ahí ya no estaríamos hablando de un instrumento que ha sido engañado sino estaríamos hablando de un agente que ha actuado con dolo eventual y que ha brindado una colaboración sustancial para que se cometa el hecho delictivo con lo cual estaríamos hablando ya no de un instrumento que no va a ser reprimido penalmente sino estaríamos hablando de una persona que va a ser reprimida a título de partícipe y de repente quien ha cometido el hecho delictivo de transferir la cuenta e ingresar a la cuenta de un tercero va a ser reprimido a título de autor entonces acá si hay plena concordancia en la doctrina en cuanto a establecer si es que el instrumento termina actuando por sí mismo o termina siendo un agente plenamente responsable en el sentido de que si bien yo lo engañé a un inicio pero después de repente él se dio cuenta y pese a eso quiso realizar el evento delictivo o contribuir con su participación entonces ahí ya no estaríamos hablando de autoría mediata o tendríamos que estar hablando de dos supuestos distintos punibles ambos ya fuese por calidad de autor y otro título de partícipe como les ponía el ejemplo del caso del fraude informático entonces hay que tener en cuenta todas las circunstancias del caso para saber si es que de verdad en algún momento el que ha sido instrumentalizado ha actuado más bien ya por propia mano de repente ha sido engañado hasta cierto punto pero de ahí él mismo actuó porque así lo quiso entonces hay que también analizar ese aspecto ahora bien pasemos a otro tema que es súper debatido que también ha traído una serie de sentencias de la corte suprema que es la coautoría la coautoría según el artículo 23 nos señala de que también van a ser coautores aunque no lo dice expresamente los que cometen el hecho punible se sobreentiende de manera conjunta pero qué significa que existan un grupo de personas que realicen el hecho delictivo de manera conjunta el recurso de nulidad 170 2010 establecía cuando menos tres requisitos para que nosotros podamos distinguir si es que nos encontrábamos frente a un supuesto de coautoría lo primero y eso me parece que es el punto más importante es que existe una decisión común entre todas las personas que van a participar en el hecho delictivo orientada al logro exitoso del resultado por ejemplo si yo soy una persona que va a entrar a robar a una vivienda yo me distribuyo ciertos roles primero tomamos la decisión conjunta vamos a hacerlo si vamos a hacer qué día lo vamos a hacer tal día de qué forma de tal forma entonces ya existe la decisión común entre todas las personas que van a participar lo segundo es que exista un aporte esencial realizado por cada uno de los de las personas o agentes que vayan a participar en el suceso entonces esto es lo que se conoce como la distribución de los aportes ya uno va a encargarse de repente de la movilidad otro va a encargarse de conseguir las armas etcétera y lo que también se establecía en este requisito en este recurso de nulidad era que se tenía que tomar parte en la fase de ejecución o desplegar un dominio parcial del acontecer es decir que exigía en ese entonces la corte suprema de que para que se me imputase a título de coautor no solamente participase en la decisión previa no solamente realizase un aporte esencial a la consecución o al logro del objetivo sino que tenía que participar en la fase de ejecución desplegando un comportamiento que vaya a contribuir en realidad al resultado pero que yo participe de todas maneras en la ejecución actualmente han existido otras posturas otras resoluciones que señalan que podría haber una coautoría no ejecutiva sino podría ser una coautoría en la que participa sí en la decisión común en un aporte esencial pero incluso este aporte esencial podría ser anterior a la ejecución misma del hecho podría darse por ejemplo en supuestos en los que yo me encargo de organizar el plan yo proveo instrumentos proveo armas etcétera pero yo no voy el día que hemos pactado para realizar el robo no voy al local sino de repente puedo estar monitoreando otro sitio monitoreando de repente cuáles son los puntos de escape más cercanos que pueden tener las personas que sí han hecho o que sí han concurrido a realizar el evento en sí entonces hay que tener en cuenta estos aspectos un ejemplo de esto de la coautoría sería por ejemplo Hugo, Paco y Luis arman un plan para entrar a la casa de Judith para robar Hugo fue quien actuó de campana Paco y Luis se encargaron de entrar a la casa y sacar todos los objetos de valor entonces vemos acá que se ha armado el plan es decir que ha existido una decisión en común entre todas las personas ¿cierto? ha habido un aporte esencial sí ha habido un aporte esencial porque uno iba a actuar como campana es decir que iba a actuar avisando si es que venía alguien extraño alguien de la casa si es que había alguna situación de peligro si se presentaba la policía etcétera y los otros dos han sido quienes han sacado los objetos en sí entonces además de esto se podría apreciar de que en común van a tener todas estas personas que buscan lucrar de manera igual de repente respecto de las ganancias que van a obtener con los objetos robados ¿no? entonces pero por ejemplo si nosotros acá agregásemos a una tercera persona que por ejemplo podría ser Francisco Francisco también de repente armó el plan con Hugo, Paco y Luis ¿no? y también prestó aportes esenciales como por ejemplo podría ser que conocía la casa como la palma de su mano porque había sido pues el maestro de obras o de repente ha sido el arquitecto quien ha diseñado la casa y sabía cómo podía entrar la parte vulnerable de la casa ¿no? entonces ha prestado un aporte esencial que sería el facilitarle los planos de la casa o la descripción de la casa o decirles por dónde tienen que entrar ¿no? y después podría ser que no participe en realidad en la ejecución misma de entrar a la casa y robar pero podría después facilitar de repente las vías de salida las calles por donde podrían ir sin ser detectados y al final de todo podría intervenir en la distribución de las ganancias ¿no? entonces este sería un claro ejemplo también de aquel comportamiento de la persona que es un aporte pero no contributivo en el hecho en sí ¿no? o en la fase de ejecución por otro lado tenemos el tema de la instigación ¿no? entonces la instigación va a ser o el artículo 24 del código penal establece que es la situación en el que dolosamente una persona va a determinar a otro a cometer el hecho punible ¿no? entonces es como sembrarle la idea a alguien para que cometa el hecho delictivo ¿no? ojo acá porque la instigación así no lo establezca el código penal la doctrina señala que sería una forma de participación y no autoría ¿no? pese a que en nuestro código penal se establece de que la instigación tendría tendría que ser reprimido con la pena que le correspondería el autor ¿no? entonces lo fundamental acá es que la persona de manera dolosa no existe culpabilidad o no existe forma culposa mejor dicho en el tema de la instigación necesariamente tiene que ser una persona que tiene el objetivo de hacer surgir en el otro la idea de cometer el hecho criminal o el hecho de relevancia penal ¿no? y por ejemplo acá sería el caso de Mario Mario que es tío de Jimena y conociendo que ella sufre de depresión le empieza a hablar de la muerte y el suicidio haciéndole ver que es mejor para las personas que sufren de depresión y estrés esta alternativa ¿no? entonces evidentemente acá Mario sabe que Jimena sufre de un problema de depresión entonces estaría actuando de manera dolosa con la intención de que ella tome esta decisión de acabar con su vida ¿no? entonces evidentemente acá habría un supuesto de instigación al suicidio que incluso tiene un tipo penal propio ¿no? que es que es un delito autónomo que está regulado en nuestro código penal pero no necesariamente las conductas de instigación van a estar expresamente recogidas en un artículo ¿no? sino que se va a desprender de la situación en concreto podría darse el caso por ejemplo de que yo hago surgir en el en otra persona dolosamente la idea de que sería fácil robar un determinado local un determinado podría ser un determinado restaurante porque porque he visto de que no cumple con los protocolos de seguridad o no tiene suficientes protocolos de seguridad no tiene suficientes barreras solamente tiene una cajera etc ¿no? entonces yo podría dolosamente hablar con alguien más o decirle a alguien más de estas circunstancias detallarle de que existe un restaurante oye mire viste este restaurante y no tiene pues mecanismos de seguridad ¿no? y solamente hay una persona que atiende ¿no? entonces qué fácil sería robar ahí ¿no? entonces empiezo a hacerle surgir esta idea o podría decirle de frente oye me parece que si podría sería muy fácil hacerlo ¿no? como que suelto la idea ¿no? y le hago surgir en el otro la intención o ese deseo de querer cometer el hecho delictivo ¿no? y de tal manera que si se realizase el evento delictivo finalmente a mí a mí también me terminarían procesando como instigadora como instigadora ¿no? entonces eso básicamente es el tema de la instigación el tema de la complicidad la complicidad ha sido recogida en el artículo 25 del código penal y me establece dos tipos de complicidad así no lo señale de manera expresa ¿no? el que dolosamente va a prestar auxilio para la realización del hecho punible sin el cual no se hubiera perpetrado se entiende que va a ser el cómplice primario ¿no? y va a ser reprimido con la pena prevista para el autor la misma pena se le aplica al cómplice primario que al autor ¿no? y si es que este aporte que ha realizado la persona en realidad no sea aquel imprescindible como para que se llegue a concretar la realización del evento de relevancia penal es decir que se ha prestado cualquier otro tipo de auxilio pero que no sea sustancial no sea necesario no sea imprescindible de repente para que una tercera persona realice el verbo típico de que está señalado o contemplado en la en la norma penal entonces a esta persona se le conocería como cómplice secundario ¿no? entonces el artículo 25 lo que nos dice que a los que de cualquier otro modo hubiese o hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena ¿no? es decir acá se trata de diferenciar cuál va a ser el supuesto de complicidad primaria cuál va a ser el supuesto de complicidad secundaria para dependiendo de eso yo poder si soy magistrado o si soy juez poder graduar la pena ¿no? cuánto le correspondería al cómplice primario la misma pena que el autor mientras que al cómplice secundario le correspondería una pena que se va a disminuir prudencialmente dependiendo de cuál haya sido el auxilio o la colaboración que haya prestado evidentemente esa colaboración no va a ser de la misma magnitud que del cómplice primario ¿no? entonces las características principales de la complicidad es primero de que se tiene que aplicar un principio de accesoriedad ¿no? es decir que se requiere necesariamente de la existencia de un hecho principal ¿no? no puede haber cómplice si no existe autor y este autor necesariamente tiene que realizar el hecho principal que está descrito en el tipo penal ¿no? y el principio de accesoriedad también implica de que la suerte del cómplice en realidad va a seguir la suerte del autor si yo por ejemplo he prestado algún tipo de colaboración ¿cierto? previo podría ser para la realización de un determinado hecho delictivo y este hecho delictivo que recaía que tenía que realizarlo el autor no se llega a realizar finalmente vamos a estar hablando de una situación de tentativa ¿no? entonces ya no hablaríamos ni siquiera de una situación realizada o concreta o podríamos hablar incluso de que la gente se ni siquiera llegó a actos preparatorios simplemente surgió el plan me pidió colaboración pero no llegó a realizar algún evento que pusiese en peligro algún bien o no no llegó ni siquiera a realizar algún acto tendiente a la consecución de un determinado fin ¿no? entonces también la suerte del autor seguiría la suerte del cómplice ¿no? la contribución podría ser anterior o simultánea a la realización del hecho punible ¿no? no es necesario como anteriormente se establecía de que la la contribución del cómplice se desplegara o se realizara en el mismo momento en el que se estaba ejecutando el hecho o el evento delictivo ¿no? podría ser incluso una contribución anterior pero ahora bien hay que ver hasta qué punto tendríamos que llegar para ver si en realidad no son conductas que ni siquiera son punibles por no tratarse de actos preparatorios ¿no? entonces es importante que nosotros establezcamos en qué momento nos vamos a encontrar de la prestación del apoyo o del soporte cuando se tratase de un evento anterior a la comisión del hecho punible ¿no? y ahí también entrarían de repente las reglas de imputación objetiva ¿no? es decir he actuado dentro de repente del marco de mis funciones de mi competencia como una persona que de repente me encargaba a un determinado a un determinado negocio como para vender armas qué sé yo entonces con lo cual si mi negocio era el vender armas por ejemplo mi comportamiento podría ser un comportamiento dentro de los límites permitidos que no ha superado el riesgo prohibido etcétera ¿no? entonces también es importante que nos ubicamos ubiquemos en qué momento estamos para ver si es que va a ser un comportamiento que va a ser reprimido penalmente o no ¿no? también hay que analizar aquí si es que o tenemos que distinguir entre la complicidad primaria y la secundaria ¿y cómo se va a distinguir entre la complicidad primaria y secundaria? en realidad no existe una especie de cláusula como para que nos diga cuál va a ser la forma de de poder distinguir sino que esto necesariamente se tiene que analizar caso por caso para ver cuál ha sido el grado de eficacia que ha producido mi contribución en el resultado concreto ¿no? es decir que en el caso en concreto vamos a analizar cuáles han sido las contribuciones de las personas y ahí tendríamos que analizar si es que un determinado comportamiento o una determinada contribución en realidad ha sido imprescindible o si yo la suprimiese mentalmente en realidad no se hubiese podido concretar el hecho delictivo ¿no? pero si es que aún suprimiendo mentalmente esa contribución se llegase igual a realizar el evento delictivo o el hecho delictivo pues ahí estaríamos de repente frente a un tipo de complicidad secundaria ¿no? es decir un aporte adicional más pero que no ha sido como imprescindible para finalmente conseguir o que se llegue a la finalidad que establecía el autor de cometer el hecho delictivo ¿no? Ahora bien pregunta para ustedes así descansa un poco mi voz la teoría del dominio del hecho ¿podrá aplicarse en los delitos de infracción de deber? a ver ¿qué piensan ustedes? los leo en el chat no no por ahí nos pone no sí nos pone depende del caso nos ponen por ahí también considero que sí bien nosotros en realidad nuestro código penal no establece de manera expresa como les dije a qué teoría nos íbamos a adscribir ¿no? se entiende y por la jurisprudencia y por las sentencias de que nos hemos nosotros adscrito a la teoría del dominio del hecho pero esta teoría del dominio del hecho en realidad ha sido pensada para los delitos de dominio es decir los delitos en los que se necesita la realización de ciertos comportamientos y que cualquier persona podría llegar a realizar este comportamiento ¿no? tal es así que existen muchos delitos en los que empiezan por el que el que realiza tal conducta ¿no? el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad el que hace tal o cual cosa será reprimido con pena privativa de libertad etcétera ¿no? pero no sucede lo mismo con aquellas personas que la norma misma establece que tienen que tener una calidad especial o cualidad especial que son delitos especiales por eso se le conoce para que realicen el hecho delictivo como sería el caso de los delitos por ejemplo cometidos o los delitos contra la administración pública los cometidos por funcionarios o servidores públicos u otra forma análoga que la norma establece que también entraría dentro de esta clasificación o categoría ¿no? entonces justo de todo esto hay un libro muy reciente que emitió el doctor Salinas Sicha que habla precisamente de que nosotros en realidad tratamos cuando analizamos delitos de infracción de deber o delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos tratamos de aplicar la lógica de los delitos de dominio y tratamos de aplicar las mismas reglas que hemos visto de dominio del hecho ¿no? es decir que tratamos de ver quién podría haber realizado a ver de manera directa este hecho y quién sería autor o partícipe etcétera ¿no? sin embargo pues no es suficiente o no satisface todos los cuestionamientos que puedan surgir en base a los delitos de infracción de deber la teoría del dominio del hecho ¿no? por eso es que como reacción de la doctrina para ver cómo se podrían solucionar este tipo de casos de los que nos encontramos que varias personas han cometido un hecho que se califica como un delito de infracción de deber es que ha surgido dos teorías por un lado la teoría de la unidad del título de la imputación y por el otro lado la teoría de la ruptura del título de la imputación ¿no? la primera teoría es la teoría de la unidad le vamos a decir así nada más para abreviarlo la teoría de la unidad nos dice que va a ser autor aquella persona que en realidad ha sido quien ha quebrantado el deber funcionalial ¿no? y es decir es aquella persona en la que recae el deber especial de proteger el bien jurídico que ha sido lesionado o quebrantado a través del comportamiento ¿no? entonces si por ejemplo hablamos de peculado entonces peculado por ejemplo tendría que ser autor necesariamente aquel funcionario o servidor público quien tenía en su dominio ya sea bajo una figura de administración custodia etcétera los bienes que finalmente se terminaron apropiando un tercero que se terminó apropiando el mismo ¿no? y mientras que ellos van a ser autores es decir que van a ser autores quienes quebrantan o en quienes recaen los deberes especiales van a ser partícipes o mejor dicho no va a ser no va a tener la condición de de autor aquella persona que no tenga ese deber especial ¿no? entonces va a ser si no va a ser autor necesariamente va a tener la condición de partícipe es decir partícipe sería quien no tiene esa obligación específica que se ha infringido ¿no? si podría ser considerado o podría ser imputado a título de partícipe entonces autor quien tiene el deber partícipe un tercero que de repente con su comportamiento ha contribuido sí pero en quien no recae el deber especial que debía de tener ¿no? y acá viene lo central porque esta doctrina establece que cuando se traten de repente de delitos de encuentro como podría ser el tema de la colusión ¿cierto? que necesitan necesariamente se necesita de un partícipe tendríamos que hablar ahí de que los extraneus o las personas que no pertenecen a la administración pública van a ser imputados a título de cómplices ¿no? es decir mientras que el funcionario público que tenía el deber quebrantado va a ser el autor del hecho delictivo el extraneus el particular la persona que no trabaja para la administración pública va a ser imputado a título o procesado a título de cómplice ¿no? eso nos dice la unidad del título de la imputación que no se rompe el título siempre vamos a procesar por el mismo delito solamente que a uno el autor va a ser o la persona en quien recae el deber especial va a ser autor y el extraneus va a ser un cómplice ¿no? y por el otro lado está la teoría de la ruptura del título de la imputación esta teoría ya también nos dice de que al ser un delito de infracción de deber sólo responde a título de autor quien tenía el deber y que el extraneus por su lado no tendría que responder porque no tiene ningún tipo de deber de garante o deber para con la administración pública y no tendría por qué responder ni a título de autor ni a título de cómplice pero sí establece la posibilidad de que su comportamiento pueda ser criminalizado si es que existiese un delito de dominio o un delito común que se le pudiese imputar ¿no? por ejemplo si nosotros estamos hablando de un delito de peculado y vemos que la apropiación ha sido para un tercero el delito de peculado evidentemente autor sería en quien la persona en quien recayó el deber de proteger cuidar garantizar los bienes del estado y como según esta teoría como el extra neus no podría responder por un delito especial como es el delito de peculado tendríamos que buscarle un delito similar pero que sea un delito de dominio y en este caso podría ser el delito de apropiación ilícita ¿no? o hurto en todo caso ¿no? pero buscar cuál sería un tipo penal semejante que pudiera pero que sea de dominio ¿no? es decir que no se necesite una condición especial como para atribuir este delito al extra neus ¿no? con lo cual existirían dos títulos por un lado el título de autor por un delito especial o de infracción de deber y por el otro lado existiría una imputación para el extra neus por un delito de dominio ¿no? ¿cuál es el que se ha aplicado en nuestra en nuestro país? evidentemente ha sido el delito de o la perdón de la teoría de unidad del título de la imputación actualmente se puede en nuestro país procesar a los extra neus como si fuesen cómplices del delito especial o del delito de infracción de deber ¿no? pero hay que tener especial consideración en ver en qué supuesto se puede aplicar este tipo de figura o realizar este tipo de imputación hace poco ha salido una casación no 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 les he podido traer el número lo voy a buscar y se lo voy a dar a reader en todo caso para que lo pueda subir al aula virtual pero que establece por ejemplo que en el delito de negociación incompatible tratándose de extra neus no puede existir un delito de de complicidad o mejor dicho un título de imputación de complicidad si no estaríamos hablando de un delito de colusión ya dejaría de ser negociación incompatible y tendría que pasar a ser un delito de colusión ¿no? porque significaría que ha habido un encuentro o una concertación de voluntades entre la persona que ha infringido el deber y el extra neus ¿no? con lo cual ya no estaríamos frente a una a un supuesto de negociación incompatible sino que tendríamos que pasar a un supuesto de colusión ¿no? entonces hay que tener en cuenta qué supuestos o qué delitos sí se podrían aplicar el tema de la participación de los extra neus y qué delitos por su propia naturaleza no admitirían algún tipo de participación de los extra neus ¿no? y otro punto acá que también bueno se los comento como para que alguien de repente pueda ya meterse a investigar mucho más a fondo hablamos mucho nosotros de o se han abordado varios análisis respecto de cuál sería el título de imputación de el extra neus pero siento que nos hemos quedado en cuanto a la participación de la persona o la complicidad de aquella persona funcionario servidor público que también está dentro de la institución ¿no? pero que no recae en él o en ella el deber central o el deber especial ¿no? yo recuerdo que tuve un caso de negociación incompatible donde pues la persona que estaba siendo procesada a título de autor era la jefe de la unidad de logística ¿no? y se estaba procesando además de de cómplices a terceras personas que brindaban servicios para la municipalidad pero que no recaía respecto de ellos el deber especial de cuidar los procesos en realidad de de los diversos diversas formas de contratación que se estaba produciendo en esa institución ¿no? entonces ¿cuál fue el tema ahí o el tema central de debate es que yo le le decía a la a la jueza en ese entonces de que pues si mi patrocinada había contribuido de alguna manera para la realización del tipo delictivo que es o el tipo o el verbo rector que es interesarse que lo había cometido en realidad su jefa me tenía que decir cuáles necesariamente habían sido las normas que yo había quebrantado y que con ese quebrantamiento había contribuido para la realización del verbo rector interesarse ¿no? es decir yo no le estaba diciendo que yo como o mi padrocinada como cómplice necesariamente tenían que definirme cuáles eran las normas especiales que recaían sobre ellas porque yo era consciente como todos sabemos que esta norma especial recae sobre la persona que tenía el deber de velar por la correcta el correcto desempeño de las funciones dentro de la unidad ¿no? pero yo lo que le decía es está bien si bien pueden haber contribuciones de parte de de otros funcionarios públicos lo que usted me tiene que decir es cuáles han sido las normas que yo he quebrantado y que por lo tanto con este quebrantamiento de normas he contribuido a producir el resultado que es el interesarse por la contratación de un tercer ¿no? pero bueno la jueza parece que no entendió pensó que le estaba rebatiendo si es que era un título de era un delito de infracción de deber etcétera ¿no? pero básicamente tenemos que tener en cuenta esto ¿no? lo principal es que nos estamos nosotros adhiriendo a la teoría de la unidad del título de la imputación con lo cual los extraneos podrían ser procesados o investigados a título de cómplice pero dependiendo también de cuál va a ser la naturaleza del delito en sí ¿no? entonces con esto terminamos y damos pase por favor a las preguntas excelente doctora doctor Javier buenas noches está activo su aula adelante doctora buenas noches doctor una 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 pregunta en cuanto en cuanto a este delito de tenencia ilegal de municiones partiendo del verbo típico que contemplan la norma ¿no? ahí nos dicen la norma muchos muchos verbos abstractos no delitos 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 de resultado ni de riesgo ¿no? ¿sería esta conducta punible doctora? gracias por la pregunta usted se refiere que si la conducta punible de tener armas en mi poder sin haber pasado los filtros legales es punible o no punible eso es lo que entendí de su pregunta no le dije armas doctora le dije claro el delito abarca completo tenencia ilegal de municiones ¿no? el tan solo tenerlo en el domicilio o sea sin tenerlo sin usarlo ¿no? sin encontrarsele al imputado en pleno uso o en su poder simplemente tenerlo guardado en su homicidio es una conducta punible porque la norma dice no siempre en cuando que se evidencie la posibilidad de su uso para fines ilícitos si no hay este uso para fines ilícitos esa conducta es punible esa es mi pregunta gracias por la pregunta colega bueno yo pienso que acá lo que se reprime en realidad es tener un material potencialmente peligroso cierto sin contar con los permisos legales o sea lo que trata de hacer acá el estado es tratar perdón creo que hay un sonido que se está filtrando entonces lo que se reprime digamos en este en este caso es que el estado trata de monopolizar la autorización que va a dar a las personas para que puedan no solamente tener sino fabricar ensamblar poseer etcétera artefactos o materiales peligrosos como podrían ser las municiones las armas etcétera no entonces lo que estoy tratando de explicar es que acá lo que se reprime o acá lo que lo que se intenta hacer o intenta hacer el estado es que yo estado voy a ser el que tenga el monopolio para darte autorización para que tú puedas tener portar o puedas incluso fabricar algún tipo de munición armas etcétera no entonces si yo estado no te he dado algún tipo de autorización tú estarías incurriendo en un hecho delictivo entonces independientemente de que si es que yo o se generase la posibilidad de que yo pueda aplicar esas municiones esas armas para para cometer algún hecho delictivo lo que se me está reprimiendo es no haber contado con la autorización de la autoridad competente para realizar o para tener en mi poder estas municiones excelente doctora damos paz al doctor julio aguilar doctor julio aguilar buenas noches puede activar buenas noches si se me escuchan buenas noches si colega lo escuchamos buenas noches bien buenas noches tenía una consulta por ejemplo en un caso concreto un médico hace un mal diagnóstico y le dice a la enfermera que le suministre un medicamento a un paciente y bueno por consecuencia digamos de este mal diagnóstico el paciente se muere yo tengo entendido que podría ser un homicidio culposo pero el autor sería bajo la infracción del deber de cuidado la enfermera o gracias por la pregunta colega yo creo que en este caso que usted nos propone la persona en la que concurrirían los elementos objetivos y subjetivos sería el médico ¿no? ¿por qué? porque el médico tenía la especial posición de garante de suministrarle al enfermo los medicamentos que fuesen acordes a su situación ¿no? entonces es más y en él concurre también el aspecto subjetivo la tipicidad subjetiva los elementos de la tipicidad subjetiva porque es en él en quien surge la culpa ¿no? entonces de todas maneras lo que yo he visto en casos similares a los que usted me plantea es que la fiscalía suele imputar a todos médico enfermero sin hacer un disgregado de efectivamente quién fue la posición o la persona que usted daba el deber de garante quien tenía ese deber de proteger o cuidar la vida de la persona que era el paciente en este caso ¿no? Excelente doctora doctor Reiner buenas noches adelante por favor buenas noches ¿se me escucha? Sí colega buenas noches lo escuchamos doctora Mary un saludo y felicitaciones por su por su ponencia pero sin embargo me ha quedado algunas dudas la primera sería que usted nos ha dicho que en el delito de cómplice en el delito de negociación incompatible no hay cómplice lo cual es cierto a medias porque de acuerdo a la casación número 184 2020 Lima Norte del 26 de marzo del 2022 indica que en realidad este delito no existe cómplice o no se puede imputar en calidad de cómplice sin embargo tenemos también la casación 1756 2019 Lima de fecha 29 de marzo del 2022 que también nos dice que si se puede imputar en calidad de cómplice así también tenemos la casación 1895 2019 selva central del 27 de marzo del 2021 que si se puede imputar en calidad de cómplice al extra negocio bien eso sería una pregunta en este caso la postura de la corte suprema no estaría dividido entre los que dicen que no hay cómplice y los que dicen que si hay cómplice la otra pregunta adelante doctora estimado doctor gracias por la pregunta colega efectivamente parece que no es el único tema en el que la corte suprema tiene idas y venidas idas y venidas y además hay que recordar que son dos salas de la corte suprema entonces mientras que la sala permanente dice una cosa muchas veces la transitoria dice lo opuesto entonces yo creo que de todas maneras tendría que existir un acuerdo plenario si se quiere para que se termine de zanjar estos temas de autoría y participación en los delitos de infracción de deber y tomándose en cuenta todos los aspectos que les he dicho no solamente la autoría y participación respecto de los propios funcionarios públicos sino también de los extranjeros pero en todo caso lo que la corte suprema ha tratado de establecer es que si uno señala en primer lugar el delito de negociación incompatible por su propia configuración no sería un delito de encuentro como si lo es la colusión porque para la colusión se necesita un acuerdo entre ambas partes por un lado funcionario por el otro lado el extra neus para defraudar al estado entonces la propia el propio tenor de la norma nos haría ver o haría pensar haría reflexionar de que necesariamente tienen que haber dos partes no pero en el delito de negociación incompatible cuál es lo que se reprime el que se interesa en algún contrato negociación etcétera no entonces ahí pareciese que no necesariamente tiene que haber un tercero no porque si existiese este tercero o este extra neus en realidad tendría la fiscalía que irse por el tema de colusión y tratar de acreditar cuál es el acuerdo colusorio que existía entre las partes no entonces interesante lo que usted nos comenta y evidentemente tendría que haber un pronunciamiento de la sala en pleno o un acuerdo plenario que nos ayude a dilucidar mejor el tema de autoría y participación en los delitos de negociación incompatible como en otro tipo de delitos de infracción de deber excelente doctora estimados participantes tener en cuenta por favor que es una pregunta por estudiante estamos Berenice doctora buenas noches adelante está activo su audio para activar los técnicos sí buenas noches doctora buenas noches quería saber si el autor mediato así sea menor de edad y tenga conocimiento se le puede seguir considerando como instrumento respecto del autor mediato nos dice no en este caso la inimputabilidad podríamos hablar de repente de un niño a quien no le es accesible el mandato normativo pero por ejemplo si nosotros hablásemos de ya un adolescente una persona que de repente tiene 17 años está próximo a cumplir los 18 años existen varios pronunciamientos donde dicen que si esta persona este menor no ha sido engañado ha sido en realidad él hace verlo como que hubiese sido instrumentalizado pero él sabía conocía y tenía la intención de producir el hecho delictivo también se habría configurado una especie de infracción de parte del menor y tendría el menor que ser sometido a algún tipo de proceso ya de adolescentes entonces esa es la postura que vienen sosteniendo ahora una parte de la doctrina pero hay que tener en cuenta eso que cuando se refiere a las personas inimputables se refiere o aquellas personas que no tienen la capacidad de repente están con las capacidades mentales físicas disminuidas y por lo tanto no van a entender ni comprender el mandato normativo pero si se tratasen de adolescentes y ellos obran con conocimiento de lo que está ocurriendo podría ser el caso de que ellos también fuesen sometidos a una especie de proceso por la infracción por ser menores infractores ¿no? Excelente doctora doctor Lucho Vázquez buenas noches gracias por activar su cámara adelante doctora felicitaciones doctora este usted puso un comentario si es de una casación con respecto a negociación incompatible ¿se refiere a la casación 180-2020 la libertad ¿verdad? bien segundo este quisiera un comentario que nos haga usted cuando ha de alguien ha manifestado que los extreneurs responden en calidad de cómplice sin embargo en diferentes sentencias o en todas las sentencias con respecto a los extreneos no se les califica si son cómplices primarios o secundarios ¿por qué es esa razón doctora? gracias gracias por la por la pregunta colega porque el tema voy a empezar por la última porque no recuerdo bien la casación me parece que no es la que nos ha citado lo voy a buscar y se lo voy a pasar a River ¿no? pero en cuanto a la complicidad primaria y secundaria porque se supone que estos temas de complicidad primaria y secundaria o esta división que se hace está pensado en los delitos de dominio ¿no? donde yo voy a prestar un aporte al hecho en concreto al hecho en sí para que se pueda materializar el delito ¿no? por eso es que se divide pero en cuanto a a los delitos de infracción de deber en realidad muchas veces ni siquiera estamos hablando de un comportamiento concreto si no estamos hablando de una infracción de la norma ¿no? y que yo de repente he contribuido como particular o como extraneos a infringir esa norma ¿no? por lo tal yo soy cómplice y no tengo la categoría de primario o secundario que esa categoría está básicamente pensado en los delitos de dominio excelente doctora tenemos a un participante justo con mi segundo nombre doctor ¿qué tal? qué gusto saludarlo ¿aí puede activar su audio? sí ¿cómo está? doctora muy buenas noches felicidades por su ponencia tenía una pregunta con relación a por ejemplo a un delito cometido en coautoría por ejemplo extorsión si se verifica que estos sujetos que realizaron el tipo penal extorsivo pertenecen a una asociación ilícita para delinquir organización criminal o banda en tal caso ¿qué tipo de concurso de delitos se aplicaría ideal real real homogéneo esa era mi pregunta doctora gracias por la pregunta colega bueno yo pienso acá que sería un delito perdón un concurso real porque estamos hablando de dos hechos independientes que configuran delitos también independientes por un lado estaría el tema de la extorsión en la que han participado no sé si a título de autor o partícipes y por el otro lado estaría el mero hecho de formar parte de una organización que tenga por finalidad realizar los hechos delictivos no es necesario que se lleguen a realizar los hechos delictivos pues podría configurar el delito de banda criminal organización criminal etcétera dependiendo de cuáles sean los elementos de este delito entonces yo creo que de todas maneras ahí habría dos delitos por separado que se estarían cumpliendo excelente doctora y terminamos con el doctor alexander torres doctor alexander torres como usted culminamos la presente sesión de clases muchas gracias doctor alexander buenas noches me escucha buenas noches colega lo escuchamos buena noche doctora en principio felicitarlo por su por la excelente exposición doctora tengo una pregunta respecto al delito de peculado sobre el tema de emergencia el gobierno ha autorizado dotar los en este caso los servicios básicos los víveres en el año 2020 y pasa que una cierta municipalidad conforma un comité de vigilancia en este caso con personal de salud de ese distrito y su prefecto y un regidor y en este caso hay unas irregularidades que ha advertido la Contraloría en el control concurrente y en este caso a los señores de personal de salud y al su prefecto que no son funcionarios de la municipalidad les están imputando como cómplices pues no sin embargo esa resolución donde conforma el alcalde el comité de vigilancia no han sido notificados a esos señores entonces doctora ahí en este caso se configuraría como cómplice a estos señores esa sería la pregunta doctora muchas gracias gracias por la pregunta colega bueno habría que analizar el caso en concreto en sí pero lo que yo le podría decir es que si es que estas personas no supiesen primero hay que ver partiendo porque hay que ver quién tenía la facultad o el deber especial de administración custodia de esos bienes entonces esta persona si tenía esta facultad y se ha terminado apropiando estaríamos hablando de un delito de peculado doloso pero si lo que le están atribuyendo a usted es que se había formado un comité para la vigilancia de estos bienes y también están encargados de la administración de estos bienes y pese a eso unos terceros lograron sustraer los bienes estaríamos hablando de un tipo de peculado culposo porque a diferencia de muchas otras figuras delictivas el peculado se reprime tanto por dolo como por culpa es decir por yo querer apropiarme y lograr apropiarme de los bienes como por yo no haber realizado mis deberes de manera diligente y haya permitido que un tercero haya sustraído entonces hay que analizar cuál es el título de imputación a quién se está imputando y si es que pues en este caso si es que fuese un peculado doloso y usted está defendiendo de repente a quienes han sido señalados como partícipes habría que ver qué deberes han infringido y que esos comportamientos de qué manera han contribuido a la producción del resultado que sería la apropiación o la apoderación de los bienes del Estado para ver si es que de verdad estaríamos frente a un supuesto de complicidad o participación o no de los bienes de los bienes